En un sintetizador feliz tocaré una canción que seguro llegará dentro de tu pecho Dice su débil amor de un solo lado está divertida es mi historia ahora que lo pienso Todo parecía brillar tan intensamente aquí, esos días están sonriendo con claridad ¿Acaso debo recordar cómo es detenerme? ¿Quieres ser un adulto? No tienes que hacerlo Yo no sabía nada pero no podía decirlo, eso te queda muy bien, lo siento, te mentí En un sintetizador feliz tocaré una canción que seguro llegará dentro de tu pecho Abudir la obligación o todas las cosas que yo todo lo voy a volar con este sonido Hay una pequeña cosa que es inútil puede hacer algo que cambie muy dentro de mí Palabras que pueden hacer a mi corazón latir, las entregaré con estos sonidos Es gustar a alguien, no necesita escuchar, no necesitamos ser que todo no es verdad Si se culpa la época, idarse por vencidos al fin, si no pasa hacia adelante esto se iniciará Lo siento es tan tarde, creo que estabas durmiendo Me sorprende a mi también, él me llamará Al igual que está a punto de tocar mi solo corazón, el alegre ese sonido atrae a la gente Con un sintetizador feliz las cosas mejorarán y tocaré una melodía de inspiración No pretendas ser muy fuerte, eso no está nada bien, solo tienes que estar muy fiel a ti mismo Hay una pequeña cosa que es inútil puede hacer algo que cambie muy dentro de mí Una mente muy tímida, algo demasiado simple, no entrenaré con estos sonidos En un sintetizador feliz tocaré una canción que seguro llegará dentro de tu pecho Aburrido, aburrido, aburrido o todas las cosas que yo, todo lo voy a borrar con este sonido Hay una pequeña cosa que es inútil puede hacer algo que cambie muy dentro de mí Palabras que pueden hacer a mi corazón latir, las entregaré con estos sonidos Con un sintetizador feliz las cosas mejorarán y tocaré una melodía de inspiración No pretendas ser muy fuerte, eso no está nada bien, solo tienes que estar muy fiel a ti mismo Hay una pequeña cosa que es inútil puede hacer algo que cambie muy dentro de mí Una mente muy tímida, algo demasiado simple, no entrenaré con estos sonidos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.